Aplausos Vamos a repetir la rosa y el salsa que es muy bonita Espero que lees La rosa se iba abriendo Abrazada al salsa Abrazada al salsa ¡Apasionado! ¡Apasionado! ¡Lamo a tanto! ¡Apasionado! ¡Lamo a tanto! ¡Está usted desconsolado! ¡La está llorando! ¡La está llorando! ¡Apasionado! ¡Lamo a tanto! ¡Apasionado! ¡Lamo a tanto! ¡Apasionado! 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 ¡Apasionado!